Capítulo 26 Declaración de guerra 25 de febrero del año 846 Frontera de Reino Kuni Anko llegaba con sus alumnos a la frontera de Reino Kuni a cumplir su misión de entregar un pergamino el cual no debía ser muy importante o habrían enviado a un equipo con mayor experiencia, pero que aún así, se produjo tensión en el lugar, ya que a la lejanía se veía otro grupo de ninjas acercándose. Aisu no se veía asustada, pero si se sentía nerviosa, ya que en ataques con Zabuza, el que se lanzaba en primera línea a vista de todos era él mientras ella y su hermano Aku eran los que atacaban desde las sombras. Por lo que se sentía nerviosa de estar a la vista de todo el mundo y ser atacada. Le aterraba la idea de no poder defenderse. Desde el primer día de iniciada la misión, los chicos se sentían un poco mejor respecto a su Sensei, puesto que Anko estaba claramente demostrando que tenía interés por sus chicos y corrigió los errores que presentaban a la hora de practicar la caminata sobre el agua, dándoles así la atención que ellos esperaban. Hulk fue el primero en tomar conversaciones con la mujer, aunque aún le causaba cierto miedo debido a lo sádica y obsesiva que era en los entrenamientos. Tan rápido como llegaron a la frontera de Reino Kuni, el otro equipo se hizo presente e hicieron entrega del pergamino con los chicos de los equipos, mirándose unos a otros como si desconfiaran claramente de la situación. La mujer frente a Anko, era una mujer de alta estatura, un poco más que ella que era de tamaño promedio. La kunoichi recién llegada era de cabello castaño con una cazadora de cuero teñido en color púrpura, lo usaba ceñido al cuerpo lo que le daba un aire sexy mientras el pantalón era de color negro. Su pelo estaba amarrado en una larga trenza que recorría su cuello y se veía al frente pasando por sobre su hombro, dejándola caer. Anko sentía que había visto a esa mujer en algún lado, pero no recordaba dónde, ya que su rostro le recordaba a alguien que debería de estar muerta, sin embargo lo desestimó y siguió enviando un poco de instinto asesino hacia la zona al igual que la mujer, tratando de asustar un poco a los chicos, consiguiendo después se les veía temerosos. Una vez entregados los pergaminos, Anko a la mujer y la mujer a Anko, se dieron media vuelta y salieron del lugar. 15 minutos después, a la lejanía de la frontera Anko, se estaba preguntando quién era la mujer o si realmente era la mujer que ella creía, lo siguiente de eso era reírse de sus alumnos, los cuales seguían preguntando si eso era realmente todo, después de haberlos asustado de forma tan notable. Si chicos, eso fue todo. Al ser su primera misión, quería que entendieran la importancia de entregar estos pergaminos a ambas partes, ya que en una situación así puede haber una emboscada. Por eso emití tanta intención asesina en el aire, con el fin de que estuviesen alerta, explicó Anko enseñando el pergamino que había recibido. Pero Sensei, si nos hubiera explicado lo habríamos sabido, replicó su pu con un poco de molestia en su voz. Mocoso, nadie te dirá en el momento que inicie la batalla, solo iniciará y tú debes estar atento, fue por eso que llevé la misión de esa forma, además en el camino de regreso podrían emboscarnos para obtener la información, por lo que debemos estar atentos y completar la misión, respondió Anko dando a entender su punto. Tiene razón y la lección está aprendida, debemos mantener la guardia en alto en todo momento, espero que no me hagan cuidarlos, cuestionó Aisu mientras miraba retadora a sus compañeros. ¿A quién le dices eso, copo de nieve? Bufó su pu mientras le gruñía a la chica. Pues a ti, sarnoso. Respondió Aisu mientras tomaba una sembón en mano. Atácame si puedes, el adito terminó burlo en su pu. Ahora si te mat, dijo Aisu intentando atacar a su pu, aunque fue detenida por Anko que la miraba divertida. Ten cuidado chica, mátalo cuando estemos en la aldea, comentó Anko como quien no quiere la cosa. No creo que eso sea muy aconsejable, Anko Sensei comentó Hulk un poco desconcertado con la rara actitud de su Sensei, aunque era algo ya bastante común. No seas tan aburrido, será divertido. Quizás podamos ver cómo se matan, Morenito Kun respondió Anko con una sonrisa divertida, provocando un grave sonrojo en Hulk, y deteniendo por completo la pelea de su pu y Aisu. Sin embargo, antes de poder seguir con las bromas, un halcón sobrevoló al grupo y se acercó a la maestra, que recibió un mensaje haciendo que el halcón emprendiera vuelo nuevamente de regreso. Anko leyó el mensaje con atención y se volteó hacia su grupo. Chicos, tenemos una nueva misión, Rango ahí tiene que ver contigo, Aisu, informó Anko con seriedad. Un día antes en Konoha Rida se encontraba tranquilamente en el campo de entrenamiento con su equipo, aunque eran todo menos chicos entrenaban cada uno su estilo marcial, ya que según su maestro Genma, debían tener un control amplio sobre ellos ya que eso podía marcar una clara diferencia en batalla. Ya que Asuka solo manejaba el Taijutsu de la academia al igual que Rida, Genma les explicó unos katas más avanzados para que mejorasen su uso del Taijutsu y pudieran defenderse con mayor eficiencia en el campo de batalla. Shiji por otro lado, se encontraba practicando el estilo Taijutsu del clan Uchiha con su Sharingan activado, aunque con unos ligeros cambios, debido a lo corpulento que era, en parte por el sobrepeso y en parte por la altura, aunque poco a poco con los entrenamientos, lo primero estaba pasando. Los cambios fueron hechos por su tutor Shisui que vio que no podía atacar igual que el resto de su clan, quizás también debido a su afinidad primaria, siendo algo muy raro entre los Uchiha que un miembro tenga como afinidad principal, el elemento agua. De un momento a otro, Asuka y Shiji pararon el entrenamiento al escuchar un pitido viniendo desde Rida, algo que los extrañó excepto a su maestro, debido a que ya conocía la razón. Acercándose, los chicos pudieron ver como Rida desenrollaba un pergamino en sus manos, luego de aplicar chakra en él, un mensaje fue visto. Misión de Maminokuni cambiada de rango C a rango A pedimos apoyo, debido a que nuestro sensei está herido y nos superan en número. Ninja renegado, Zabuza Momoch y los chicos luego de leer el mensaje, miraron a su sensei el cual les hizo unas señas al tiempo, que salía corriendo a gran velocidad, lo cual en la dirección que corría, entendieron que se dirigían la torre Okage. Una vez el grupo se reportó con el Okage, entregaron el pergamino para que Hiruzen en persona viese la información. ¿Quién envió el mensaje? Preguntó el Okage sorprendido al ver el pergamino frente a él. Rida dio un paso al frente. Okage-sama, ha sido enviado por Shikamaru Nara. He sido yo con ayuda de mi compañero, que pudimos confeccionar un pergamino que pudiera enviar mensajes instantáneos. Sin duda esto no es una trampa y él escribió este mensaje. Al principio lo tomamos como una forma de hacer bromas o para poder hablar cuando estuviésemos lejos, ya que nos llevamos bien, sin embargo se volvió una importante herramienta en esta oportunidad ya que necesitan de nuestra ayuda, estoy impresionado, realmente es algo bueno y debido a que los mejores escuadrones están todos en misiones de suma importancia, y a que ustedes son el único equipo en la aldea disponible, necesito que vayan y socorran al equipo 10, ordenó y lucen con voz plana. Entendido Okage-sama respondieron los chicos. Vayan y preparen sus cosas, estaremos en esta misión aproximadamente unas dos semanas o quizás más, así que traigan lo necesario pero sin exagerar, nos vemos en una hora en la entrada de la aldea, ordenó Genma a lo que los chicos asintieron y salieron de la habitación. Has hecho un buen trabajo, veo su mejoría comentó Irufen mirando al Honin frente a él. Okage-sama, el problema recae en que no se llevan muy bien, Rida y Shiji tienen problemas y eso hace fracturas en el equipo, ya que no hay una cadena de mando, y Asuka trata de evitar las peleas pero sin quererlas aumenta dijo el Honin a su líder. ¿Qué quieres decir? La chica no se da cuenta que Shiji está profundamente enamorado de ella aunque lo oculte. Suspiro el Honin, y Rida con sus comentarios sarcásticos y retos lo hace perder la paciencia, ya que este siempre lo hace quedar en mal frente a Asuka, entiendo, pero muchos equipos inician de esa forma. Es una buena chance que puedes explotar para que esos chicos crezcan, la rivalidad siempre saca a reducir el verdadero potencial. Además, ellos son ninjas que se complementan y tú no formas parte de la élite formada, así que ve a prepararte, tus chicos te esperarán en un rato en la entrada, respondió Iruzen mientras exhalaba humo de su pipa recientemente encendida. Ay, Okage-sama respondió el Honin y salió de la habitación. Luego de apagar la pipa nuevamente, se pronunció. Ambut dijo alzando la voz, a lo que tres shinobis con máscaras y trajes iguales se hicieron presentes. Ordene, Okage-sama dijo el que parecía ser el líder del trío. Debido a que la mayoría de los equipos están ocupados y no tenemos noticias de todos, necesito que envíen un halcón con un mensaje al equipo de Anko que fue hasta Rai no Kuni para que apoye la misión de Nani. Estoy seguro que son los indicados para esta tarea, así que vayan ordenó Iruzen mientras se levantaba y miraba hacia la aldea por la ventana. Ahí respondieron los tres, desapareciendo tan rápido como habían aparecido. Inno Kuni, salida principal de Konoha 24 de febrero del año 846. El equipo 9 se preparaba para salir de Konoha cuando en las puertas de la aldea, se veía a un magullado equipo 7 junto a una gran cantidad de personas y caballos. Parecía que acababan de llegar con cierto apuro. Kotetsu e Izumo, los guardianes de la entrada, recibieron al peliplata ayudándole con sus alumnos, de los cuales solo Inata podía caminar por su cuenta, mientras Gadian fue cargado por Kotetsu y Satsuki por Izumo, los cuales pidieron a un grupo de Anbu que patrullaba en esta zona, se encargasen de las puertas momentáneamente mientras ellos llevaban al grupo de personas y a estos chicos hacia el hospital. Vayan y que les hagan a todos una revisión médica. Ordeno Kakashi, yo iré a reportar a Okage-sama, ay, Kakashi-san respondieron los Chunin a la vez, mientras empezaban a caminar hacia el hospital de Konoha Koninata y el gran grupo de civiles tras ellos. El ataque los veía mientras comenzaba su camino rápido hacia la torre Okage, para reportar este increíble problema en el que estaban. Kakashi pasó a la oficina del Okage, ignorando de forma irrespetuosa a la recepcionista, debido a la importancia de lo sucedido en su misión, sin perder tiempo, llamó la atención del anciano. Kakashi, ¿por qué entras de esa manera en mi oficina? Replicó Iruzen cansado de que este hombre aparte de siempre llegar tarde, ahora irrumpía en su oficina. No respetaba para nada su mandato. Okage-sama, Disculpe la erupción tan grosera, pero debo reportar algo serio, da tu reporte y explícame qué sucedió. Respondió Iruzen luego de voltearse y ver el estado con raspones y suciedad encima, algo no muy característico del Chunin elite más importante que tenía. He traído a unas 80 personas, que fueron las únicas sobrevivientes en el lugar donde se llevó a cabo la misión. El pueblo Kame y Tanokuni en general, fueron atacados por una organización la cual especulo, se compone de ninjas renegados. Esta organización se hace llamar Akatsuki, sin embargo el problema recae en el castillo del Daimyo de ese país explicó ataque a su líder. ¿A qué te refieres? ¿Qué pasó con el castillo? Okage-sama, fue destruido casi a sus cimientos, pude recoger algo de información. Sin embargo, eso no fue hecho por los mismos hombres que atacaron el pueblo donde mis genin fueron heridos y que por suerte llegué a tiempo para salvar, la destrucción, fue brutal, ¿qué dices? Pero si el Daimyo tiene bajo sus órdenes miles de samuráis, un completo ejército de ellos replicó Iruzen intentando entender cómo sucedió. Okage-sama, lo que digo es cierto y de no ser por la información recogida, mis genin habrían muerto. Al parecer esa organización es muy fuerte y tienen un hombre muy peligroso como aliado, su nombre es Kabuto Yakushi. Lo atravesé con mi Raikiri como si nada se levantó de entre los muertos, el cadáver no desapareció así que no era un clon y ni siquiera usando mi Sharingan, logré entender el truco que había tras esa técnica que uso para sobrevivir, explicó Kakashi preocupando a lo Kage. Si es así como dices, ese tal Kabuto debe ser muy hábil como para poder escapar de ti y tenerte preocupado. ¿Obtuviste más información? Kakashi resoplo con pesadez antes de tomar la palabra. Orochimaru fue el que devastó el palacio del Daimyo. También forma parte de la organización Akatsuki Airuzen, se le cayó la pipa de su boca al escuchar tal noticia. Desde hace años que el nombre de Konoha había sido manchado por la abominable reputación de ese hombre, su ex alumno, sintió una punzada de dolor. Aún se culpaba porque fue tan ciego con el camino que estaba tomando Orochimaru. Siempre fue indulgente con el dado que era su estudiante favorito e incluso le avergonzaba admitir que lo había llegado a apreciar más que a su propio hijo, Asuma. Orochimaru tenía mucho en común con él cuando era joven, era un total genio, tenía gran ambición por el poder y ansias de conocimiento. Fue tanto su cariño por su alumno, que cuando cedió el puesto de Okage al difunto cuarto Okage, le entregó sus investigaciones y laboratorios propios en los cuales Airuzen buscaba crear tanto técnicas nuevas como generar avances en el campo de la salud. Pero las ambiciones de Orochimaru eran distintas y cuando comenzaron a ocurrir ciertas desapariciones en Konoha, él sospechaba de su alumno, ya que le habían llegado comentarios de lo retorcida que se estaba volviendo su mente, pero, quiso no creer esa información y ahora se arrepentía profundamente de no haberlo detenido. Esto es terrible. Lo mejor sería preparar un ataque. Quiero la cabeza de Orochimaru más que nada, solo así podré descansar en paz. Sin embargo, desconocemos la fuerza de nuestros enemigos, tal vez solo debería mandar un grupo de reconocimiento. El problema es que si son descubiertos, no tendremos nada y perderemos un grupo importante de Andu, divagaba Airuzen en sus ideas. Okage-sama, si me permite dar mi opinión, pueden estar queriendo crear una aldea ninja. Aunque es solo una suposición, puede no estar muy equivocada y si los ninjas de dicha organización se refugian en esa nación, podríamos tener problemas en el futuro. Lo mejor sería atacar pronto, explicó su punto Kakashi. Tienes razón, quizás lo mejor será formar un grupo de élite para atacar, el problema es que desconocemos sus capacidades y no hay suficiente informe, comentaba Airuzen antes de ser interrumpido por la puerta abriéndose. Okage-sama. Tenemos un mensaje muy importante, interrumpió un Chunin con el símbolo de Airuzen en su chaleco. Satoru, explica que es tan importante, estoy en una reunión grito Airuzen al hombre. El Chunin tragó grueso y sacó un pergamino de entre su ropa. Es mejor que lo lea usted mismo señor, tenga respondió el Chunin entregando el pergamino hacia su líder mientras se posicionaba atrás pero de forma diagonal a Kakashi. Airuzen extrañado y con el ceño fruncido, desenrolló el pergamino para ver que traía tantos problemas. Querida aldea de Konoha y honorable Okage. Este mensaje es enviado hacia su persona para hacer oficial la alianza entre la recién formada aldea ninja, Otogakure, con Kirigakure. Cualquier ataque hacia dicha ciudad o incluso atravesar las fronteras de ese país, será visto como una clara declaración de guerra entre ambas naciones. Además, la organización Akatsuki está bajo la protección de mi país. Cualquier acto que atente con la vida o perjudique de alguna manera a los miembros de la organización, igualmente será considerada como un acto de guerra. Espero que considere sus opciones y no cometa un error que la mente. Atentamente, el cuarto Mizukage. Yagura Karatachi tan pronto como Iruzen acabó de leer la carta, se levantó y rompió su escritorio de un fuerte golpe, levantando una multitud de hojas del mismo. Maldición. Gritó con clara furia.